Y para conducir este programa, el Showman, Ernesto Chavanna. ¡Vámonos! ¡Adiós! Esta canción está hecha... ¡Con el alma, con el alma! Y como dice Celso... ¡Como decía Celso! ¡Sentir bien! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! A donde sea yo voy Siempre ando en todas partes En la colonia, independencia o a la campana voy Ay, yo me junto con la gente Que tiene porte como yo Ay, yo me junto con la gente Que tiene porte como yo ¡Vámonos! Puro licenciado Puro, 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 puro licenciado Bien orgulloso el licenciado No se ha bañado pero anda bien perfumado Con esa sonrisa despierta pasiones Y anda conquistando en todos los camiones Y las mujeres lo miran pasar Con esa elegancia como la van a voltear Es el licenciado que va a pantallar Y con esta junta te voy a bailar Más arriba 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 Mira que chulada del licenciado No paran su ambiente y nunca los ves aguitados Andan tatuados como pizarrones Y los destumbados enseñando chones El licenciado es muy fino al hablar Usando un lenguaje muy profesional Es el licenciado y te va a pantallar Y con esta cumbia te voy a bailar Así Puro, 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 puro licenciado Puro, 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 licenciado Puro, 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 licenciado Puro, 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 licenciado Y con compañías, papá ¡Que se oiga un grito! ¡Qué bárbaros! Puro licenciado En la alameda Puro licenciado En los camiones Puro licenciado En las esquinas Puro licenciado Hay por montones Puro licenciado En los estadios Puro licenciado En las reuniones Puro licenciado Aquí en el show, el musical Puro licenciado Puro licenciado Puro licenciado Puro licenciado Puro licenciado Puro licenciado ¡Ay! Puro licenciado Puro, 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 puro licenciado 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 Y esta canción fue hecha para ustedes, mis licenciados.